¡A la río, a la voz, a la bimbomba! ¡Bernardo, Bernardo! ¡La, la, la! ¡Una, y dos, órdenos! ¡Cuárdio, cuárdio, cuárdio, cuárdio! ¡Cuárdio, cuárdio, cuárdio! ¿Qué significa eso? ¡Cuárdio, cuárdio, cuárdio! ¡Cuárdio, cuárdio, cuárdio! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! Ve por el regalo, aquí ponla, aquí ponla. Aquí ponla primero. Ve por el regalo, voy con tu mamá para que se lo desee de mal. ¡Me quemé! ¡Enero, ya llegó Luis! ¿Quieres a mí, a mí? ¿Veas tú? ¡No, ahorita me lo prestas! ¡No, ahorita me lo prestas! ¿Para qué? Bueno, es el sabor. ¿Qué está? ¿No lo quieres grabarme para tenerme ahí? No, todo suyo es YouTube.